un saludo a mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren muy bien y hoy estaré hablando sobre la moneda de kennedy de 1964 tanto la moneda que ha estado en circulación como la moneda de prueba voy a estar conversando de ello de hecho esta moneda fue producida en la casa de la moneda de filadelfia y denver y más adelante le diré otra casa de la moneda pero esta moneda de 1964 tiene un 90 por ciento de plata también le mencionaré brevemente que estas monedas producidas en filadelfia algunas pudieran tener una variedad importante presentada el cabello acentuado en el retrato de john f kennedy en el lado anverso de la moneda si usted le gusta estos tipos de vídeo y todavía no se ha suscrito lo animo que lo haga es completamente gratis y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que somete un nuevo vídeo quiero aclarar un punto y es que hubo un cambio de producción de la composición del metal en 1965 a 1970 se acuñó para su circulación estas monedas kennedy con un 40 por ciento de plata así que va a haber una diferencia con el de 64 que tiene un 90 por ciento y los de 1965 a 1970 que tiene un 40 por ciento de plata existe dos tipos de precio por el valor numismático y el valor por el tipo de material que en este caso es el precio spot por la plata debido a la composición de plata la moneda de 1964 kennedy vale considerablemente más que su valor nominal si habláramos sobre el precio spot actual de la plata basándonos en el mes de enero del 2024 o sea que su valor pudiera estar por 8 dólares 63 centavos como mínimo pero si hablara básicamente en valor numismático y les voy a dar un ejemplo si la moneda estuviera sin circular se vende por una prima sobre el precio al contado el ejemplo típico en grado fuera choice on circle later se vendería al menos entre 12 dólares a 15 dólares un poquito más pero si la moneda repito esa parte pero si la moneda estuviera certificado y calificado por una compañía su valor sería mayor según su grado o condición quiero dar varios ejemplos si las monedas estuvieran en grado ms 66 ms 67 siguen siendo asequibles para la mayoría de los coleccionistas con buenos precios pero hubo una moneda con unas tonalidades interesantes en excelente grado tal como ms 68 que se vendió en la casa de subasta legend rail coin action en el 2020 por la cantidad de 8 mil 518 dólares con 75 centavos ahora hablaré de las monedas de prueba de 1964 el kennedy antes de emitir sus conjuntos su set de monedas de prueba de 1964 la casa de la moneda de eeuu había producido continuamente monedas de prueba para la compra de coleccionista desde 1950 en adelante desgraciadamente en 1965 la casa de la moneda suspendió la producción de las monedas de prueba durante tres años mientras el país pasaba de la acuñación de plata a la acuñación de revestimiento de cobre y neco sin embargo cuando se reanudó la acuñación de estas monedas de prueba en 1968 la casa de la moneda de filadelfia trasladó la producción de estas monedas de prueba a las oficinas a las oficinas de san francisco a partir de este momento en las emisiones anuales de estas monedas de prueba suelen llevar el acuñamiento de cks así es que que estos puntos queden claro dado que las monedas de prueba de 1964 son las últimas de las emisiones del conjunto de prueba de filadelfia se considera principalmente el conjunto final de la serie de conjuntos de 1950 a 1964 y para la colección de 1964 la casa de la moneda proporcionó una moneda proof de cada denominación y las empaquetó en plástico blando con un sobre para guardar cada moneda y un certificado de la casa de la moneda de los eeuu y hoy en día estos juegos se venden por un precio promedio entre 30 dólares y los he visto en ebay por más de 40 dólares y bueno ya he hablado de las monedas de 1964 kennedy en circulación y las monedas en conjunto sin embargo no nos podemos olvidar que existen monedas de 1964 kennedy de prueba con designaciones cambio o deep cambio o ultra cambio y observarán estas monedas escarchada según los expertos las monedas de 1964 kennedy escarchada para ganarse la atribución de la atribución de deep cambio pues obtienen aproximadamente primas tal vez por varios de cientos de dólares que se han vendido en grados pr 69 de y la de este dip y cam es de cambio por más de dos mil dólares en subasta una variedad muy popular con las monedas de 1964 kennedy de prueba y con son los que son llamados con los detalles en el cabello sobre todo en las mejores condiciones esta variedad pueden venderse por al menos cinco veces más de lo que se vendería por la moneda más común según el grado por lo tanto examinemos nuestras monedas con mucho cuidado y conozcamos las variedades de cada una de las monedas que tengamos en nuestro hogar de esta manera sabremos cuáles monedas en este caso de 1964 kennedy de medio dólar son más valiosas que otras monedas del mismo año recuerden monedas kennedy en circulación de prueba y estas monedas de prueba tienen variedades que es la variedad del cabello y si tiene monedas de prueba cambio o o si tiene de las dip cambio estas tienen más valor y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo apreciaría inmensamente un like que comenten y sobre todo que sigan compartiendo mi vídeo en sus redes sociales para que llegue a sus hogares nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye